Hablar de cómo nos ha cambiado la vida el uso del Internet. Es hablar también de la historia de las telecomunicaciones en Colombia y la historia del Ministerio TIC. Como ciudadanos, la vida nos ha cambiado en cuestión de segundos con un clic. Como sociedad, el uso del Internet nos lleva a permanecer conectados para alcanzar el mundo. Como Ministerio, hablamos de tecnologías para el cambio. La celebración del Día Mundial del Internet desde hace 18 años ha marcado la historia del mundo, de nuestro país y de nosotros mismos. Hoy me siento agradecido con todas las personas que han hecho parte desde diferentes campos de las grandes transformaciones que el Internet ha generado para nuestro país. Las acciones concretas para conectar a los más pobres y promover la innovación como motor de cambio son nuestra carta de presentación y la mejor manera de celebrar el Día Mundial del Internet y el aniversario de la fundación de este ministerio que está al servicio del pueblo colombiano.